Durante este 2014, la Comisión Estatal de Seguridad ha logrado atender a más de 35 mil niños y niñas de 95 escuelas de nivel básico y medio superior a través de 11 semanas de prevención del delito, estrategia que fomenta entre la comunidad escolar una sana convivencia. La Semana de Prevención del Delito llega a cada centro educativo, ahí personal especializado orienta a los estudiantes a formarse una cultura de autoprotección. Varios temas, uno de ellos es el bullying básicamente, o sea la violencia en las escuelas, el otro de ellos es la trata de personas, el otro de ellos es el delito cibernético, el otro de ellos es delitos de manera general, los que cometen ellos a su edad y lo que son las faltas administrativas y delitos. Para esta acción se desarrollan cuatro programas, Súmate a la Prevención, Cultura Vial, Tu Familia con el Policía y Enlace con la Comunidad, enfocados a inhibir delitos y conductas antisociales. Principalmente lo que es las redes sociales básicamente, que suben información de la familia o de ellos, información personal, imágenes de ellos mismos y bueno aquí la idea estamos haciendo, trabajando con ellos en el aspecto de que tengan cuidado en subir información y que tengan cuidado también en aceptar invitaciones de personas que ni siquiera conocen. De los resultados que generan estas jornadas destacan los cambios de conducta de los alumnos en cada centro educativo, detalló Joel Cano, directivo de una secundaria técnica. Claro, porque los niños saben distinguir qué acción puede acarrearles alguna consecuencia y qué acciones les permite estar tranquilos, de tal manera que su conducta puede ser bien encauzada dentro de la institución y fuera de la institución, entonces sí vemos ese cambio muy notorio. En el último día de actividades de cada semana, la Comisión Estatal de Seguridad traslada departamentos operativos a fin de que cada alumno tenga contacto directo con las fuerzas del Estado, creando así un vínculo de comunicación y confianza entre policía y sociedad. Esta labor está a cargo del Departamento de Participación Ciudadana, quien se encuentra en la calendarización de visitas para el próximo año. Si usted desea más información de este programa, puede solicitarla al 01246-4652050 ext. 32021 para el Sistema de Noticias Adán Morales.